Hola, soy Neymah, soy Roxana y pues bueno, ahorita estamos muy contentos con el proyecto de Vaselina al 100%, estoy también haciendo que pobres están ricos, con un personaje muy divertido en la parte de los pobres, que es Vanessa Zizlali, y bueno, también pues encantada con Licha al 100%, preparando también mi proyecto como solista, pero pues ahí vamos con las tres cosas, manejándolos bien para que este año pasen muchas cosas buenas. Bueno, pues la experiencia con Star Trek fue lo mejor que me pudo haber pasado, conocí a J.J. Abrams, que fue el que hizo la canción, y al final de cuentas también, bueno, tuve la oportunidad de conocer a varios actores, en la alfombra roja, y platiqué con Chris Pine, que es un amor de persona, ama mucho México, le encanta la gente de México y la verdad fue una de las mejores experiencias, y bueno, qué más que formar parte de una película tan padre como Star Trek. No se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. No se puede, 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 no se puede. Hola, muchas saludos para cine y más de parte de Roxana Puente. Y bueno, pueden seguirme en mis redes sociales, que es en Twitter, arroba Roxana, guión Magno Puente, en Facebook estoy como Roxana Puente Oficial, y bueno, pues sigamos en contacto para todos los proyectos, seguimos haciendo mucha música, visítenos en Vaselina, los esperamos mucho en el teatro del mes 2, así que saludos, besos y gracias por todo su apoyo.